No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé si te quita los ojos y te vas a ofrecer Y luego te dejas cortar como querés Sé que volverás el día Y que no ya te hagas risas Sin almas para llorar Pero si te has decidido Y no quieres más contigo Nada me puede cortar Porque sin ti Y luego ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas El cielo será ahí Si te vas, si te vas Ya no tienes que darí por mí No debemos de pensar que amor es diferente Mil momentos como es que te va a ir en mente No se piensa en el verano cuando cae ayer Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nos decimos hay que separarse Más desistimos las maletas Antes de extender el viaje Que tú no podrás faltar Por tu favor Por tu favor y no Y al revés no Tú Tú Ahí no te respiro En aquel paisaje No te vivos No Te extraño Y me siento sola Si no estás conmigo No quieres perdida Todos mis sentidos Todos los riñones De mis pensamientos Te amo No te voy a enterar No te voy a daría Segundo, segundo No te voy a daría Y para decir Todos mis sentimientos